Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La cumbia me divierte y me excita ¡Sala verga! ¡Qué basado! Recorro boliches, me pierdo en las noches Vivimos cosas así, me gusta mis amigos Esas tetas no dejan de mirarme Joder, ¿me la joyo? Dos yoli en un vaso delin Dando más vueltas que un patín en la cama ¡Vaya tienes!